Habitar el quiebre. La cura del dolor está en el dolor. Palabras de Rumi. La crisis sanitaria ha hecho visibles vulnerabilidades estructurales existentes y ha sumado otras nuevas que nos vemos obligados a acomodar en las sobrecargadas mochilas y agendas. La pandemia que evitamos ha generado altos niveles de estrés individual y colectivo, y muchos han debido enfrentar situaciones dramáticas como enfermedades, pérdida de seres queridos, quiebras de relaciones o perjuicios en sus empleos. Las personas manifiestan diversas reacciones emocionales frente a la incertidumbre que atravesamos, angustia, desconfianza, temor, irritabilidad y sensaciones de indefensión e impotencia. Y no nos gusta sentir estas emociones, quisiéramos borrarla de un plumazo, esquivar el trago amargo. Simplemente poder estar bien, aunque sea a costa de pastillas. Así se elevaron las consultas por problemas emocionales en un 30% y hace unas semanas se llegó en nuestro país al quiebre de stock en algunos antidepresivos y ansiolíticos. Y es que lo que de siempre ya no nos sirve, pasa que ya no podemos fluir en la transparencia de los hábitos y las cotidianeidades, y necesitamos aprender otras formas de hacer y ser. Se nos rompió lo habitual, y ese quiebre duele. Un dolor que contra lo que usted cree, es sano porque es la última barrera de la locura en la defensa de la psiquis que nos grita que algo no va bien. Esas emociones que mal llamamos negativas, guardan un aprendizaje y un camino de salida si prestamos atención. La tristeza es la emoción de la pérdida, del dolor por lo que ya no es. Y el cuerpo sabio, cuando se deja habitar por ella, se ovilla y busca aislarse para reflexionar y aprender del oscuro momento que debe transitar. Escuchar las emociones es un espacio para indagar. ¿Qué busca esta emoción? ¿De dónde surge esta rabia? ¿A quién me pide este enojo que ponga límite? ¿Y qué hay del cansancio de repetir y repetir un patrón que no queremos? ¿O el miedo de perder algo que valoramos? No es malo quedarnos un rato ahí, dejar que nos atraviese la emoción. Entrar desnudos en la disforia, mirarla de frente si es necesario, sentirla, llorarla, gritarla, para trascender la experiencia y llegar a nuestra esencia. Para poder emerger al otro lado nuevos y gananciosos como en un rito de pasaje. Esa emoción dolida puede ser la oportunidad de entrar en lo callado, limpiar la herida y sanarla. La oportunidad para dejar de lado el heroísmo inconducente del eterno a estar bien de asumir la polaridad como parte del crecimiento. Recién cuando hayamos mirado el dolor de frente, emergerán nuevas acciones de forma intuitiva. Sin ese ejercicio de reconectarnos con el quiebre profundo, muchas buenas intenciones de cambio se desvanecerán en el tiempo y volverá la experiencia fantasmagónica del dolor de siempre, como vuelve el agobio cuando se acaba la caja de clonazepam. Por eso el místico sufí Rumi escribió, la cura del dolor está en el dolor.